He hablado ya múltiples veces de lo que significa esta U mayúscula, que es la energía interna de un sistema y realmente es todo lo que está aventado ahí, ¿verdad? La energía cinética de las moléculas, la energía potencial si las moléculas están vibrando, tiene la energía química de los enlaces, la energía potencial de los electrones cuando quieren llegar a cierto lugar, pero bueno, para fines de lo que vamos a hacer, que es bastante introductorio para química o física o incluso termodinámica, es vamos a suponer que estamos hablando de un gas ideal, ¿ok? Y más aún que es un gas ideal monoatómico, es decir que sólo tengo un tipo de átomo ahí. Entonces todo lo que está en mi sistema son átomos individuales y en ese caso la única energía en el sistema es la energía cinética de cada una de esas partículas. Lo que quiero hacer en este video es ponerme un poco matemático quizás, pero quiero llegar a relacionar cuánta energía interna hay en un sistema dada su presión, su volumen o su temperatura. Así que queremos relacionar presión, volumen y temperatura con la energía interna. Todos los videos que hemos hecho hasta ahorita hemos dicho cuál es el cambio en la energía interna y quiero relacionar eso con el calor y ponerlo, o para obtener el trabajo hecho por o para el sistema. Pero ahorita vamos a determinar cuánta energía interna tiene un sistema y voy a simplificar muchísimo este experimento mental, digamos. Yo creo que van a encontrarlo bastante bien y satisfactorio. Pero bueno, digamos que dibujo, bueno digamos que tengo un cubo, ok, creo que ya he hecho esta demostración en algún otro video, pero bueno no está nunca de más tenerlo en esta lista de termodinámica. Así que digamos que mi sistema está en este cubo, ajá, y digamos que sus dimensiones del cubo son x en cada una de las direcciones, ¿verdad? Entonces es x de alto, x de ancho y x de profundo, así que su volumen por supuesto es x al cubo. Digamos que tengo n partículas, n mayúscula, si usamos n minúscula eso lo dejamos para moles, pero bueno, luego lo veremos. Entonces tengo n partículas y todos están haciendo pues lo que su voluntad les dice, ¿sale? Y entonces vamos a hacer una gran simplificación, pero en este sistema cada partícula tiene... está rebotando en cada una de las direcciones, en todas las posibles direcciones y eso es, digamos si choca con algún muro, rebota de forma elástica, es un choque elástico, ¿verdad? Entonces para fines de esta simplificación vamos a hacer una suposición, voy a suponer que un tercio de todas las partículas, ajá, están yéndose en la dirección paralela a cada uno de los ejes, digamos que un tercio de las partículas se van en esta dirección, ajá, yo creo que puedo decirle de izquierda a derecha, otro tercio de las partículas va arriba y abajo, aquí así arriba y abajo, ¿si? y otro tercio de las partículas van hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Y sabemos que esto no es en realidad cierto, pero hace nuestra matemática más simple y de hecho si hiciéramos la mecánica estadística del problema de todas estas partículas, podríamos ver que llegamos a este resultado, pero bueno, con esto dicho, ya no vamos a hacer más super simplificaciones, excepto que vamos a hacer cambios infinitesimalmente pequeños y vamos a hablar después de este tipo de cosas, pero en este sistema debido al movimiento se genera presión, con esto dicho vamos a estudiar ahora sí el sistema, ¿ok? Entonces digamos que tengo una vista frontal del sistema, vamos a estudiar una única partícula y voy a hacerlo con verde, no, con café, está bien, con café. Entonces esta partícula tiene cierta masa y cierta velocidad, ¿verdad? Se mueve a la derecha y a la izquierda. Y esta es una de esas partículas de las n que tengo en el sistema. Ahora, tengo curiosidad de cuánta presión ejerce esta partícula en este muro de aquí. ¿Ok? En este muro de aquí. Sabemos lo que vale el área de este muro, ¿verdad? El área de este muro es x por x, que es x cuadrada. ¿Ok? Ese es el área. ¿Cuánta fuerza ejerce la partícula en el muro? Digamos, si está yéndose a la derecha y a la izquierda justo así, la fuerza ejercida cuando cambia su momento, su momento voy a hacer, digamos las cuentas, porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Ahora, sabemos que la aceleración es el cambio en la velocidad, es decir, cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, ¿verdad? Simplemente sustituí y por supuesto esto lo podemos escribir metiendo la constante dentro, esto simplemente es el delta o el cambio en la masa por la velocidad y delta t. Y ese es simplemente el momento, ¿verdad? Así que esto es igual al cambio en el momento respecto al tiempo, ¿verdad? Y esa es otra forma de escribir la fuerza. Así que, ¿cuál es eso para esta partícula? Bueno, está rebotando en esta dirección, tiene algún momento, digamos, es mv, y está rebotando en este muro, así, y rebota en sentido contrario. Bueno, si tenemos un choque elástico, entonces rebota con la misma velocidad, ¿verdad? No se pierde calor, no se pierde nada de energía. Entonces el nuevo momento va a ser menos mv también, solo ha cambiado la dirección. Ahora, si queremos ver cuál es el cambio en el momento, ajá, entonces tenemos que restar el momento final, ajá, digamos el cambio en el momento es el momento final, la diferencia, ¿verdad? Es el momento final menos el momento inicial, que es 2mv. Ahora, eso no nos da la fuerza aún, hay que dividir esto entre el cambio en el tiempo, delta t. Esto por unidad de tiempo. Así que, ¿qué tan frecuentemente ocurre esto? Bueno, lo que va a ocurrir aquí, es que cada vez que yo choco con esta pared, la partícula se rebota en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué tan frecuentemente esto va a ocurrir? Bueno, eso depende de qué tan largo es el intervalo que tenemos entre las colisiones, ¿verdad? Con el muro. Bueno, la partícula viajando, tiene una distancia x, ¿verdad? Hacia la derecha y a la izquierda, déjenme hacerlo con otro color. Entonces, esta distancia de aquí es x. Lo que va a hacer es viajar x hasta la izquierda y luego regresa con otra distancia x, es decir, viajó 2x. ¿Y qué tan... qué tanto es esto? Bueno, vamos a ver, delta t es el cambio en el tiempo, el tiempo que tarda en regresar al mismo punto, después de varios choques, es la distancia que es 2x. Y bueno, eso va a ser dividido entre la tasa, ¿verdad? o la velocidad. Entonces, esta es nuestra noción básica de la velocidad, nada más que despejando el tiempo y entonces la distancia es 2x dividida por... ¿cuál es nuestra tasa? Bueno, es la velocidad, ¿verdad? Entonces dividimos entre b. Ahí lo tienen. Entonces, esta delta t no es otra cosa más que esta expresión. Ahora, nuestro cambio en el momento por unidad de tiempo, el cambio de momento por unidad de tiempo, es igual a 2mv, ajá, que es el momento incidente, digamos, porque el choque... el choque tiene un... es un choque elástico y regresa con la misma dirección, pero en sentido contrario. Y entonces, al colisionar con este muro, aquí hay que dividir entre la velocidad, que es 2x sobre b. que haciendo las operaciones, tenemos 2mv por b, que es... y esto dividimos entre 2x, ¿verdad? Y esto simplemente es igual a... bueno, estas dos se cancelan y tenemos mv cuadrada sobre x. Muy interesante, estamos llegando a un lugar bastante interesante, a lo mejor tienes intuición para checar a dónde vamos a ir llegando más o menos. Pero esta es la fuerza que aplicamos por una partícula, ¿verdad? Esta fuerza es sólo de una partícula en este muro, ¿ok? La fuerza de una partícula. ¿Y ahora cuál era el área? Bueno, chequemos con la presión. La presión... la presión es igual... lo escribí acá arriba... la presión es igual a la fuerza entre el área, es decir, fuerza por unidad de área, ¿verdad? Así que, si esta es la fuerza de la partícula, esto es mv cuadrada sobre x, y esto lo dividimos entre el área del muro. Ahora, ¿cuál era el área del muro? Bueno, era x cuadrada, ¿verdad? Si cada una... bueno, este muro en realidad es bidimensional, y es un muro de un cubo, y eso es... tiene un área de x cuadrada. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a mv cuadrada sobre... sobre x al cubo, ¿verdad? Simplemente multiplicamos estos dos... estas dos expresiones, y eso nos da x al cubo. Ahora, lo que tenemos es algo muy interesante, la presión ejercida por una partícula, digamos, vamos a llamarle la presión... vamos a llamarle p de partícula, ajá, es igual a mv cuadrada... mv cuadrada sobre... x al cubo, ¿pero qué es x al cubo? Pues ese es el volumen de nuestro contenedor. Ok, entonces es sobre el volumen, vamos a ponerlo como... b grande, b mayúscula. Así que vamos a ver si podemos relacionar esto con algo más. Eso significa que la presión ejercida por una partícula... ¿Ok? Bueno, déjenme saltarme un paso. ¿Cuál es la presión? Bueno, si esta es una partícula que choca con un muro, ahora, si consideramos las n partículas, todas las partículas, ¿qué fracción de ellas van a estar rebotando en este muro? ¿Ok? Y van a hacer lo mismo que esta partícula. Entonces, tenemos un tercio de todas las partículas haciendo lo mismo que esta particular que... que verifique, ¿verdad? Entonces tenemos en total n entre 3 partículas chocando de esta forma. Entonces, esta es la presión por cada partícula. Si quiero tomar toda la presión de todas las partículas, entonces la presión total en este muro va a ser n entre 3 multiplicado por la presión de cada una, ¿verdad? Entonces, si queremos la total... la presión total en este muro, digamos la presión... Ok, simplemente lo voy a poner presión entre muro, por el muro, digamos es mv cuadrada sobre b, que es lo que... la presión que ejerce una partícula por todas las partículas que tenemos. Entonces esto es por n entre 3, ¿verdad? n entre 3 son el número de partículas que están rebotando en esa dirección. Así que la presión total en este muro es igual a mv cuadrada entre el volumen por n entre 3. Entonces, vamos a ver si podemos manipular un poco las cosas. Si multiplicamos ambos lados por, digamos, por... si multiplicamos ambos lados por 3... por 3... 3v, vamos a poner 3v, entonces tenemos p por v y multiplicamos por v es igual a mv cuadrada por n. Muy bien, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, si dividimos ambos lados por n, entonces vamos a tener que 3pv... o sea, entre... no, déjenme, déjenme, olviden esto último, vamos a dividir mejor ambos lados de esta igualdad por 2, entonces dividimos entre 2 y ¿qué nos queda del lado izquierdo? Del lado izquierdo vamos a tener 3 medios de p por v igual a... y esto es muy interesante, ¿verdad? el número de moléculas por mv cuadrada entre 2. Recuerden, solo dividí la ecuación aquí por 2 y esto lo hice por una particular razón. ¿Quién es mv cuadrada entre 2? Esto es la energía cinética de esta pequeña partícula con la que empezamos, ¿verdad? Es la fórmula de la energía cinética y es igual a mv cuadrada sobre 2. Ok, entonces esta es la energía cinética de una partícula. Esta es la energía cinética de una partícula. Ahora, lo estamos multiplicando por el número de partículas que hay, que son n. Entonces esto nos da simplemente la energía cinética de todas las partículas. Ok, y supuse que todas las partículas se mueven a la misma velocidad. En una situación real podrían tener diferentes velocidades, pero bueno, era una de nuestras suposiciones iniciales. Para simplificar todo esto, entonces si multiplicamos la energía cinética por el número de partículas, es la energía cinética del sistema. Del sistema. Ajá. Y ya casi estamos ahí, de hecho, ya estamos ahí. Porque hemos dicho que la energía cinética del sistema es igual a 3 medios de la presión por el volumen. Ahora, ¿cuál es la energía cinética del sistema? Es la energía interna, ¿verdad? Porque dijimos que la energía del sistema era sólo la energía cinética, porque era un gas ideal monoatómico y demás, ¿sale? Entonces, podremos decir que la energía interna del sistema es igual a... es igual a... igual a 3 medios por la presión por el volumen. Y podrías decir, oye, tú lo hiciste para una... la presión sobre un lado del cubo, ¿verdad? Y eso... en realidad no importa, porque la presión en cualquier pared del cubo es la misma. Entonces, esencialmente estamos encontrando lo mismo en cada pared del sistema, y bueno, así podemos concluir esto. Ahora, ¿qué más sabemos? Que la presión por el volumen es igual a nRT, ¿verdad? Donde n es el número de moles, r es la constante... n es la constante del gas ideal y t es la temperatura en grados Kelvin. Así que si hacemos este... si sustituimos, tenemos 3 medios por el número de moles, la constante del gas ideal y por la temperatura. Ahora, he hecho bastante trabajo, esto es muy matemático, pero estos resultantes son... estos resultados son muy interesantes, porque tenemos una relación entre la presión y el volumen con la energía interna, y también una relación entre la energía interna, que es la energía cinética, con la temperatura, ¿ok? Y el número de moléculas que tengo. Entonces, aquí tenemos la energía interna y hay un par de claves para poder ver esto. Si la temperatura no cambia en una situación ideal, es decir, ΔT es igual a 0, entonces, como el número de partículas y la constante no cambian, entonces el cambio en la energía interna es 0. y si sabemos que hay algún cambio en la energía interna, vamos a usar esto en demostraciones próximas, esto es igual a 3 medios N, R y lo único que puede cambiar es la temperatura, ¿verdad? entonces cambio en la temperatura. O también podríamos escribirlo como que es 3 medios por el cambio en la presión por el volumen. No sabemos que sea esto, ni si cambia solo una o ambas, pero bueno, esto es un poco matemático, está bien, espero que esto les dé mucho más sentido de lo que realmente es la suma de la energía cinética y solo quiero dejar claro que estas variables macro... estos macroestados se relacionan con la energía. en el próximo video vamos a usar estos resultados o al menos, espero ya no se compliquen mucho con estas cuentas.